Hey que tal gente como están? Espero que estén bastante bastante bien, esto es 2 o más resúmenes y hoy les presento el resumen de la cinta original de Candyman La película comienza con una historia narrada por una chica, donde nos cuenta que otra chica llamada Clara tenía un amante llamado Bill, y en una ocasión mientras trabajaba como niñera lo invitó solo para contarle la historia de un señor que en lugar de mano tenía un garfio y que se te parecía solo con nombrar su nombre en el espejo de tu baño, o ciertamente en cualquier espejo En fin, los chicos nombran a Candyman 5 veces Y la que estaba contando la historia le dice a esta chica llamada Helen que Candyman terminó matando a Clara y a los niños a los que estaba cuidando esa noche, Billy se fue y ya no se supo nada de él Resulta que Helen ya estaba saliendo de la universidad, y como casi todo estudiante que termina la universidad pues junto con su amiga llamada Bernadette tiene que hacer un trabajo de investigación Trabajo que poco a poco te irá consumiendo, volviendo loco, hasta el punto en el que te das cuenta de que te estás quedando sin cabello y subiste 20 kilos por estar sentado escribiendo y citando autores, y peor aún si tienes un canal de YouTube en donde intentas subir dos videos por semana para satisfacer a tus suscriptores que te apoyan en todo Perdón, me exalté El chiste es que ella quería hacer su trabajo sobre leyendas urbanas ya que Helen quería desmentir esas leyendas para buscarles una realidad lógica Helen tiene como esposo a este señor llamado Trevor Trevor es un profesor y llega en una de sus clases solo para reclamarle por dos cosas En primera por coquetear con sus alumnos y en segunda por darles clases sobre leyendas urbanas cuando ella estaba investigando sobre eso Después entrevista al personal de servicio y una de ellas le dice que tenía una conocida en un edificio llamado Cabrini y que tiempo atrás una mujer le llamó a la policía para decirle que alguien quería perforar su pared como era de esperarse pues no le creyeron y cuando por fin llegaron la encontraron muerta y todos decían que el asesino fue Candyman Durante su investigación se da cuenta de que el edificio Cabrini donde murió la chica fue construido por los mismos arquitectos que construyeron el edificio de departamentos donde vive ella y se da cuenta de que para ahorrar material pues el espejo se conectaba con el del otro departamento así que su teoría es que el asesino o los asesinos encargados de darle nombre a Candyman habrían entrado por ahí y para comprobar que Candyman no existe pues se ponen a decir el nombre de Candyman en el espejo Bernadette solo lo dice 4 veces y Helen para comprobar que tiene razón lo dice 5 veces pero no pasa nada así que al siguiente día van al edificio Cabrini que por cierto habían dicho que estaba en una de las zonas más peligrosas de la ciudad solo para comprobar que en realidad existe el conducto del baño en el camino Bernadette como que se arrepiente pero Helen habla con ella y termina aceptando y si llegan al edificio aquí se dan cuenta de que hay un buen de grafitis relacionado con el dulce y también comproban que existen las mismas conexiones entre departamentos que hay en su edificio Helen entra y descubre un buen de agujeros entre edificios abandonados también descubre un graffiti gigante de Candyman y se encuentra una bolsa de dulces pero que en lugar de tener caramelo tenían piedras con navajas esta chica llamada Ann Marie que yo pienso que es la familiar de la que los mandó ahí las corre de ese departamento y después cuando le dicen que están haciendo un trabajo de investigación las invita a pasar a su casa aquí les cuenta más a detalle lo que pasó con la chica que murió pero solo se queda en eso que murió a manos de Candyman más tarde se van a una cena con Trevor y algunos de sus colegas resulta que Trevor y sus amigos son muy aficionados a investigaciones de todo ese tema de leyendas urbanas aquí este señor llamado Archie les cuenta el origen de Candyman resulta que vivió hace más de 100 años y que tenía un buen talento como pintor así que un terrateniente le pidió que hiciera un retrato de su hija ambos se enamoraron se comieron la torta antes del recreo y el terrateniente mandó a un grupo de personas para buscarlo llegaron donde ahora está el edificio Cabrini le cortaron la mano con un cuchillo oxidado después lo llenaron de miel y lo metieron a un apiario donde las abejas lo picaron hasta matarlo lo incineraron y después expandieron las cenizas por el bosque ella vuelve a buscar al Marie solo que no está pero se encuentra con este niño él le enseña que están haciendo una fogata ya que la fiesta del lugar está cerca y también la lleva a los baños del patio donde le cuenta la historia de un niño que entró y a los pocos minutos ya estaba gritando porque alguien le había sacado el hígado y se corrió el rumor de que había sido Candyman así que se le hace buena idea entrar lo único que encuentra es un graffiti hecho de heces fecales relacionado a Candyman y con una flecha que apuntaba a un baño lleno de abejas solo que aquí es donde llega Candyman junto con su banda y la noquea por tomarle fotos a sus grafitis de popó Helen va a la policía y después de una investigación muy exhaustiva le muestran a seis probables sospechosos y sí, Candyman era uno de ellos así que le atribuyen los asesinatos del niño y de las otras dos chicas que mencionamos antes ella y Bernadette terminan con su investigación y hasta una revista se interesa en ellas para publicar su trabajo y fin ¡Hurra! ¡Ah, mentira! porque obviamente él no era el verdadero Candyman el verdadero Candyman se le presenta en el estacionamiento de la escuela y le dice que va por ella ya que dudó que él fuera real y que estaba ahí para llevársela Candyman la duerme y despierta en el departamento de Anne-Marie en una completa carnicería con su perro descuartizado y su bebé desaparecido ella piensa que la culpable es Helen y la intenta atacar pero llega la policía para llevarse a Anne-Marie y a Helen en calidad de asesina aquí es en donde la policía comienza con las investigaciones ella hace su llamada de rutina a Trevor pero sin importar que son las 3 de la mañana no está en su departamento así que se la llevan al comandante y la tratan bien feo pero como aún no encuentran el cuerpo del bebé y no se sabe si está vivo pues la dejan ir hasta que puedan encontrarlo y que la vida del perro no cuenta o qué su abogado le dice que la volverán a encarcelar en cuanto encuentren al niño y que mientras deberá intentar recordar qué fue lo que pasó para dar su declaración más tarde le pregunta a Trevor que en dónde estaba a las 3 de la mañana y él le responde y después se va a recoger unos papeles a la universidad ella comienza a revisar las fotos que tomó durante su investigación y se da cuenta de que en una de ellas aparece Candyman detrás de ella después se va al baño y Candyman se le aparece aquí intenta huir pero Candyman se le vuelve a aparecer después intenta llamar a la policía pero Candyman la interrumpe interrumpe y le dice que tiene en sus manos la vida del bebé de Anne-Marie y que tiene que ir por él porque si no matará al bebé en su lugar también le dice que gracias a su investigación le dejaron de tener miedo y que si la mata a ella volverán a creer en él la comienza a torturar y en ese momento llega Bernadette a visitarla así que Bernadette termina muerta y después llega Trevor para encontrarla descuartizada y encontrar a Helen delirando con un cuchillo en la mano él le llama a la policía y como ahora sí habían encontrado un cuerpo pues la arrestan pero se la llevan a un hospital psiquiátrico esto para analizarla y saber si estaba bien para llevar un juicio normal así que la encierran y esa misma noche se le vuelve a aparecer Candyman y le dice que solo con un beso la llevará a un lugar lejos de ahí pues quién sabe porque yo le doy un beso a mi novia y no la muevo de su silla pasan unos días y la manda a llamar al director del hospital y resulta que no ha estado ahí solo unos días sino que ha estado casi un mes ¿eh? solo que le estaban sedando y por eso no llevaba la relación de los días también le enseña el video de cuando se le aparece Candyman y como era de esperarse pues solo se ve ella así que ella le dice que para que le crea lo va a invocar en el espejo y así podrá ver que Candyman es real y sí Candyman llega pero llega a matar al director del hospital no pues sí vio que era real ¿verdad? pero pues después de esto también te van a culpar de su muerte Candyman la desata y le dice que esa noche irá ella con él y verá un milagro esto no lo entendí muy bien pero si Candyman le dice eso es por algo ¿no? él se va y en ese momento llegan los doctores a intentar abrir la puerta así que Helen huye antes de que vean el desastre que causó le roba la ropa a una enfermera y sale del hospital como si nada lo primero que hace al ser libre es ir a visitar a su amado Trevor ya que en ese tipo de casos pues lo primero que se necesita es un poco de amor sincero pero se topa con la sorpresa de que ya estaban remodelando su departamento y es porque tiene una nueva pareja a la que no le gustaba la pintura anterior y se trata de su alumna a la que le coqueteaba al inicio de la película así que mejor se va y los deja que sigan disfrutando su vida juntos más tarde se da cuenta de que ahora está completamente sola ya no tiene pareja ni mejor amiga si va a la policía no le harán caso y mejor decide ir a buscar a Candyman para entregarse a él como se lo pidió así que va al edificio Cabrini y sigue los ductos a los que se había metido aquí se topa con la sorpresa de que Candyman estaba durmiendo por ahí así nomás sin preocuparse de la vida ella aprovecha que está durmiendo para matarlo con un garfio pero pues nomás no le hace nada así que mejor le pide que libera al niño y él le dice que si se deja llevar por él al niño no le pasará nada y sí ella acepta y de la nada un chingo de abejas comienzan a salir del cuerpo de Candyman él le da un beso a Helen y la duerme cuando despierta despierta toda sacada de onda y en la pared ve una pintura con un grafiti encima que dice siempre fuiste tú Helen y la pintura era una pintura de Candyman donde tenía la cabeza de alguien muy parecida a Helen aquí mi teoría es que él solo estaba buscando a alguien para amar y como en el pasado le quitaron a su querida amante pues ahora estaba buscando a alguien parecida la chica de la pintura sería su amante original y como tenía mucho parecido con Helen pues ahora estaba interesado en ella aquí es en donde Helen escucha los llantos del niño y va a buscarlo llevándose al garfio como protección y sí escucha al niño dentro de la pirámide de basura que estaban haciendo los del barrio para las fiestas así que ella entra a buscarlo y justo aquí es en donde el niñito que le contó la historia de los baños ve que un garfio se asoma en la pirámide de basura y alerta a todo el pueblo porque resulta que no era una fogata para las fiestas sino que era una trampa para que algún día atraparan a Candyman aquí llega Candyman y Helen le dice que le mintió él le dice que sí pero porque sus almas están destinadas a estar juntas para siempre y que después de eso el milagro lo que él estaba esperando se hará realidad ay el amor solo que aquí es en donde Helen ve a Anne-Marie y saca todas sus fuerzas para escapar de Candyman junto al bebé Candyman se muere en el fuego y Helen logra salir para entregarle el bebé a Anne-Marie solo que por las quemaduras Helen termina muerta y en su funeral los únicos que están son Trevor junto con sus colegas y su nueva pareja aunque aquí es en donde llegan todas las personas que viven en Cabrini y el niñito mete el garfio de Candyman a la tumba de Helen al final de la película Trevor comienza a extrañar a Helen así que comienza a llorar en el espejo y a decir su nombre cinco veces así que de la nada una Helen mala y putrefacta se le aparece su pareja va a ver qué está pasando y se lo encuentra todo muerto pues bueno hasta aquí llegó el video del día de hoy si te gustó no olvides compartir este video comentar aquí abajo qué te pareció y dejar tu like si haces las tres cosas estarás concursando para ganarte una abeja de las que tenía Candyman en la boca imaginaria por último estos son los saludos de la semana y si quieres aparecer aquí déjamelo saber aquí abajo en los comentarios comenzaré a elegir 10 al azar para cada video y pues bueno nos vemos en el siguiente video adiós sé que parece fácil pero no lo es quería andar de gira por todo mex amor pa' mi familia y salud pa' mi nex quizás es una estupidez pero es mi estupidez hay veces que me siento al borde mis signos vitales son cortes motivos en...